... ...8ª concentración de Alfa Romeo en Andalucía... ...este año en la Casa de Granada, Motor 2... ...concesionario oficial de Alfa Romeo... ...comenzamos la mañana con más de 50 coches... ...nos espera una jornada muy atractiva... ...con pruebas de enlalón, habilidad... ...y una ruta hacia Sierra Nevada. ... ...y una ruta... ¡Suscríbete al canal!